A ver que vinieron desde el mar, me dieron dos alas descendidas Y me convirtieron a volar, con las nubes de un solar, de braderas a manillas Donde se vienen a madurar, las semillas de cantar, y se duerme la comida Y yo vi a mi padre en el solar, con las nubes sobre las mejillas Arrugando el blanco delantal, que vestió para besar, frente a la mesa servida Donde no se cansa de esperar, a tus niños que aún están, y se duerme la comida Y yo vi a los hijos de mi patria, que jugaron a la guerra, y a negarse las heridas Y yo vi a las nubes que en las noches, las nubes se desvela, por borrarle la sonrisa Y yo vi a mi patria, suplicar, ante el Dios que todo da, y que todo lo domina Arrugando el blanco delantal, que vestió para besar, frente a la mesa servida Y yo vi a los hijos de mi patria, que jugaron a la guerra, y a negarse las heridas Y yo vi a las nubes que en las noches, las nubes se desvela, por borrarle la sonrisa Y yo vi a las nubes que en las noches, las nubes se desvela, y que todo lo domina Arrugando el blanco delantal, que vestió para besar, frente a la mesa servida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias